Hola, ¿qué tal, amigos? Quiero hacerle una broma a mi amigo Oscar. Sí, mirad lo que tengo. Bueno, hasta luego. A ver, esperad. ¿Quién anda? ¡Maldito! A ver, YouTube, cabrón. No, 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 no. Te veía muy feo. Te veía muy feo. ¿Qué va? What the fuck? Denle a like, favoritos. Suscribiros ahí arriba, sí, ahí arriba. ¡Y hasta el siguiente video! ¡Y hasta el siguiente video! ¡Same zapás. ¡Adiós! ¡Adiós!